La sonrisa del Colorado Esteves, la pelota al aire, Gibson con el balón. Así está el conductor Adam Gibson, jugando con Inglés, este con Baines. Afuera para Inglés, lucha entre Hawái y Juan Gutiérrez. Inglés, pase abierto, Gibson en el lanzamiento, es para tres, que no. No, rebote dando vueltas, se le escurre de las manos al Luifa. Sí, 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 con la yema del dedo de la tiro, afuera es cola. El fondo, habrá de poner en juego Australia. Asignaciones individuales en la defensa argentina, hay desproporción física en varios de los emparejamientos. Es que es un equipo muy alto, el australiano, tiene dos aleros, tiradores muy altos, superan cómodamente los dos metros. Para adentro, pura polenta para Hawái, el hombre del Dallas Mavericks. Con la pelota, Cantero. La marca es de Inglés. Prepara Cortina, es cola. Abierto para Vega, la pone abajo para el Luifa Escola, el duelo es con Baines. Va para acá, va para allá, Escola con el lanzamiento y el doble. Hombre a hombre defendió Australia, primera sensación, nuevo doblaje hacia Escola. Le jugaron uno contra uno y resolvió bien el capitán argentino. Primero dos puntos, sigue dando las instrucciones a Juan Gutiérrez y sigue ahí. Sigue, sigue, mirá. En ataque, la primera personal que marca a Esteves en el encuentro, se la marcó al 13 a Baines. Puede Australia. Sigue, ¿eh? Sí, sí, sí. De alguna manera, con la mirada le pidió autorización a Sergio Hernández para hablarle y Hernández le dijo que es muy abierto Hernández en tal sentido. Por otro lado, está claro que el aporte es positivo y respetuoso, ¿no? Para adentro, qué buen picanrol, la definición por parte de Juan Gutiérrez. Fantástico el picanrol, ¿eh? Jugado con Vega en este caso y la definición del jugador de Granada. Gutiérrez, primeros dos, va a continuar una temporada más en el Granada. Séptima ya, Juan Gutiérrez. Está algo golpeado, pagó los interos. Ah, mirá el... ¡Uy! Terrible, ¿eh? Metió el codo... Inglés, que se prenden todas, técnico. Al siete, de Australia. Inglés está en todas las escaramuzas desde que llegó la Argentina. Y ya venía molesto. Paolo Quinteros, por una acción anterior, le puso el antebrazo en el cuello. Paolo Quinteros, ¿eh? Y ahí va Inglés, siguiéndola después. Y para los dos la falta... Es que realmente hubiese sido una injusticia. Sí, sí, porque Pablo le puso el antebrazo en el cuello. Claramente. Bien. Lo da con Trías. Sí, le explica de alguna manera su reacción, Paolo Quinteros, al uruguayo. Paolo con el primero que no. Ahora está con Canteros, Pola, fíjate. Uno más para Paolo, adentro. Qué bueno tener un líder positivo. Qué bueno que es. Tiene un poco para Inglés solo, ¿no? Sí, sí. La falta fue cruzada, si no me equivoco. Sí, ahí está cruzada. Es que le cobró falta a Paolo y técnico a Inglés. Cantero, el lanzamiento para... ¡Cola! Mirá, lo lujo para tres. Cinco. La vida fue siete a cero, acá es otro cero el arranque. Hawái, Barlow. La primera de Vega, la segunda de Argentina. Está molesto con el brazo izquierdo, Paolo Quinteros. Se lo toma reiteradamente. Algo habrá tenido que ver aquella reacción. Tal vez, ¿eh? Con ese golpe en el brazo. Está el triple descolo del eje de cancha. Está la habitación de Canteros. El Ejicato está permanentemente tocándose y elongando el brazo izquierdo. Ya lo habíamos marcado y ocurrió en el partido pasado. La red sigue empujando para arriba la pelota. Hoy le pasó a Batista en una voltada en el partido anterior. Exactamente. Primero nivel en el partido para Barlow. Bastón de Rey salió hacia arriba. Barlow adentró ahora. Es el primer punto del partido para Australia. Que tiene cero de dos en cancha. La pelota la sube Juan Pablo Cantero. La defensa es de Inglés. Sigue Cantero. Hay dos cortinas para que reciba Paolo Quinteros. Sigue Paolo. Abierto para Cantero. Que pique al poste. Bajo para Juan Gutiérrez. Gira contra gira. Busca el ganchito. Bien marcado por Hawái. El rebote es para Barlow. Primero. Él hizo corregir el tiro. No tiró cómodo Juan Gutiérrez por la presencia imponente. Gibson. Buen atrape. Bien presionado. Buen atrape. La pregunta a Trias si está bien. Ayer Trias se saludó. Muy afectuosamente con Paolo Quinteros y con Román González. Tuvieron paso en los últimos años por el agente uruguayo. Claro. Paolo jugando con Vega. La marca es de Barlow. La sube la enterriando a Vega. Casi se la olvida. La recupera. Vega para acá. Vega para allá. Continuará siendo en esta temporada jugador de Peñarón. ¿Verdad? Señor. Paolo jugando con Cantero. Gira y prueba para tres. Torcido el lanzamiento. El rebote lo barrió Paolo. El primero. Un ataque. Escola jugando con Cantero. Adentro se va Escola. Vega. Ahí va la pelota. Intercepta bien Baines. Barlow. Inglés probando el zurdo para tres. Que no. Buen rebote para Juan Gutiérrez. Primero. Quedó que el grado del aro Baines. Maulo no puede romper con Gibson. Juega con Escola. Llega la ayuda de Inglés. Afuera para Cantero. Circula para Vega. Rompe para zona pintada. Muy buen pase. Gutiérrez del doble. Buena triangulación argentina. Buena llegada. Pase seguro. Firme. Sólidos. Un equipo que aguantaba. Tratando de congestionar la zona de la pintura. Pero llegó bien. Para el de 9 de julio. Cuatro puntos. 10 a 1. Baines. Jugando con Inglés. La marca es de Paolo Quintero. Abierto para Barlow. Intenta Juan Gutiérrez ponerse adelante del Hawái. Y no puede. Barlow. Falló. El rebote para Juan Gutiérrez. Dos. La defensa lo obligó a tirar incómodo. Escola contra todo. Falló. El rebote para Barlow. Los dos en defensa. Gibson. Doble. Sulió muy bien la bola a Barlow. Y después definió Gibson en el ataque rápido. No llegó rápido el balance defensivo por parte de Argentina. Primero dos de Gibson. Primer punto de cancha para Australia. Pega a Gutiérrez. Juan. Jugando con Paolo Quinteros. Descansa a tocar hacia afuera. Gibson. Trece segundos. Estaremos mañana con la definición del torneo. Con Argentina y con Brasil a las nueve de la noche. Paolo jugando con Cantero. Ahí está Paolo Quinteros. Adentro para Escola. Sigue Escola. Lo busca Cantero. Cantero que prueba desde muy lejos. Para trece. Rebote cómodo para Paine. Lo está encerrando bien a Paolo Quinteros, ¿no? Sí. Inglés con la pelota. Afuera para Hawái. Hawái buscando el ganchito. Que no. El rebote. Lo dejan picar. Tuya, tuya. Gritaron como en el volei de la playa. Barlow arma para tres triples. No pudo Argentina reconquistar el balón en la salida. Le agarró Barlow de interesante arranque. Por el equipo. Estrenando la clave de tres. Cuatro puntos. Un triple. Dos rebotes para Barlow. Perdida para la Argentina. Momento bajo de la selección. Para adentro Inglés. Cambio de mano en el aire. La volcada. Y se puso ahí a Australia. Se vino. Achitando la diferencia. El equipo australiano. Había arrancado 8-0. Recordamos Argentina en el tantador. Primero dos de Inglés. Cantero. Falta abajo. Un ataque me parecía. Ataque. Tercera perda de Argentina. De Vega la segunda. La tercera de Argentina. Impurezas en el traslado. Provocando algunas pergas. Fíjate la soledad de Barlow. Fue cuando Argentina no pudo salir. La acción anterior. Y después. El pase blando. Que lo intercepta Inglés. Y se va derecho a volcarla con mano izquierda. Gibson. Marcado por Cantero. Lo pasó fácilmente. Gibson va para adentro. Falló en la bandeja. Buena rotación de escola en la defensa. Quintero. Sí, lo deja. Doble de Paolo. Lo marcaste muy bien, David. Que lo estaban cerrando en posición fija, Paolo. Para, fundamentalmente, cuando intenta cruzar de lateral a lateral para recibir la bola. Acá en cancha abierta se hace indetenido. Tercer punto de Paolo Quinteros. Con corte de Inglés. Buena definición por parte de Australia. Buena asistencia del Fibon en este caso, ¿no? Cuatro para Inglés. Con la pelota Cantero. Con la defensa Inglés. Cantero jugando con Juan Gutiérrez. Falta. ¿Y será la que pitará Esteves a la mesa de control? No. Se la marcó al 10. A Barlow, la primera. La tercera del equipo. Más allá que haya incrementado su caudal defensivo Australia. Y ala la sensación que en algunos ataques Argentina no se mueve con rapidez. Es como cierto estatismo. Y eso me parece que favorece la defensa del equipo australiano. El asamiento de afuera y el doble para Juan Gutiérrez. Tivo y goleador Gutiérrez. Seis puntos para él. Tres de cuatro en cancha. Tres rebotes. El goleador de Argentina está en tres patas, Fabián. Sí, señor Quinteros. Tres escolas. Cinco. Gutiérrez, seis. Neville y Crawford en cancha. Inglés. Hawái. Para allá. Muy movimiento ofensivo. Vale, vale, vale. Se llevó al tablero. Primer doble en tres intentos. Primeros dos para Hawái. Se disculpó Juan Gutiérrez porque había quedado muy fuera de la acción. Cantero. Paolo. Sigue Paolo. Juan Gutiérrez. Hace volar a Neville el lanzamiento de Gutiérrez. Hubo falta anterior. En el aterrizaje del gigante. De Neville, del 14, la primera. Del equipo, la cuarta y penalización. Hawái le pide disculpas a sus compañeros porque saltó a destiempo y generó un inconveniente, hay, un inconveniente defensivo bastante grande. Gutiérrez amaga y provoca que le caiga el defensor encima. Ahí está. Una vez que había pegado en el tablero corrigió Juan Gutiérrez, por eso la validez de la acción de Hawái en el ataque anterior. El plano para Juan Gutiérrez. Siete puntos, David. Esperando por el balón. Dos estadísticas en esta temporada. Adelante del segundo. Ocho. Dieciséis a doce. Con la pelota inglés. Buena la ayuda de Juan Gutiérrez. Abierto para el lanzamiento de Crawford. Que no, el rebote para Vega. Primero. Vente, Riano sube picando el balón. Lo suelta rápido. Qué llegada buena de Argentina, Vale. De contra, Vale. Y ahí falta, Pérez. Ya estaba en penalización el equipo australiano que meterá tres variantes. Smith al Z. Desproporcionando el juego interior. Baines, Hawái. Dos puntos, dos rebotes. Quince y cuatro respectivamente para el duete Escola Juan Gutiérrez. Efectando. Más claro. Del binomio argentino. Ahí está acomodándose la cabellera Escola. En Houston. En los últimos partidos vendían una peluca. Justamente con ese peinado de Escola. Echó puntos para él. Muy poco comió. Y Nevea, donde la mayoría se espera muy corto o directamente rapado. Barlow también con su raro peinado nuevo. Marcado por Vega. La cortina del gigante Neville. Rompe Barlow frente a Escola. Neville que corrige. Claro, acá el tema es que nadie lo bloqueó a Neville, David. Entró muy cómodo. Le jugó uno contra uno. Escola. A quien penetraba. Pero Neville vino de atrás de todo y sorprendido. Primero dos puntos y primer rebote en ataque para Neville. Paolo sigue Quintero. Revierte para Escola. Arma rápido para tres. Toma el rebote para Barlow. Tercero. 19 a 14. Está ganando la Argentina. Para acá, para allá Barlow. Marcado por Vega. La cortina es de Neville. Sigue Barlow. No encuentra con quien jugar el pick and roll. Vein se levanta. Juega con Neville. Vale. Sí señor, vale. Y ahí falta. La llegada tarde de Juan Gutiérrez. Ahí está de Juan Gutiérrez. Entonces la falta. La primera de él. La cuarta de su equipo. Claro, parecía que iba a ejecutar al aro, ¿no? Pero no. Lo asistió a Neville debajo del sexto. Le ganó la posición. O le había ganado ya la posición a Juan Gutiérrez. Puede ser jugado de tres ahora para el sexto. Pero dos metros y seis parando. Sí señor, que estuvo en la liga de verano para los Hornets. Cinco puntos viniendo desde el banco, goleador del equipo. Es que te digo, para la altura que tiene el jugador de movimientos muy interesantes, ¿no? Paolo al otro poste para Juan Gutiérrez. Vean, ejecutado el ganchito por el del Granada. Bien por el rompimiento inicial de Paolo Quinteros y la posterior definición de Juan Gutiérrez. ¿Es el goleador? Sí señor, con diez puntos tiró para hacer doce. Aprovechó bien el hecho de que hay una sobremarca sobre Escola, ¿no? Claro. Cosas que generan jugadores como Luis Escola, además. De la vedoba. Ahí está el juvenil. Del fondo para Crawford jugando con Baines. El ganchito corto de Baines. El rebote para Juan Gutiérrez. La falta del australiano. Sí señor, la segunda de Baines. Los dos cambios. En Argentina para ingresar, Juan Pablo Figueroa, el hombre de Atenas de Córdoba. Y también Matías Sández, que renovó con el Fuenlabrada. Se van Juan Pablo Canteros, también de Atenas, Sebastián Vega de Peñarol. Hawái. A la cancha se fue el número trece Baines. Y también vino el cinco. Y hablando de Gibson. En la línea. Escola. Lanzamientos. El primero para Escola. Adentro. Chuma nueve. Entre Gutiérrez y Escola, diecinueve puntos hasta aquí. Había sido rara la imagen porque se habían ido todos. Lo habían dejado tirando solito. Como si fuera un técnico. Adentro el segundo. Gibson con el balón. Veintitrés para la Argentina. Diecisiete para Australia. Adam Gibson jugando con Hawái. Bien presionado por Argentina. Gibson casi pierde la pelota. Paolo frente a Hawái. Paolo hacia atrás. ¡Qué gol! Un golazo. Tremendo el doble para el enterreano. Cinco. Hugo nace de una muy buena defensa. Que tira en el poste bajo. Y después Paolo en su salsa. Ahí va el otro robo de Paolo. Otra vez volando. Hawái esta vez. Antideportivo. Claro. Iba a decir. Hawái esta vez no lo va a dejar. Antihumana. Y vos sabés que Paolo se dio cuenta porque fue frenando de poquito. Con una horrible actitud de Hawái. No, fue terrible. Pero además. Era claro que venía el antideportivo si le hacía falta. Esa fue la anterior. Le viene Hawái. Tiene sucio acá. Cortó el brazo de Milagro. Hay lanzamientos libres y reposición de pelota para la Argentina. Pero así encontró respiro. Estrela se había puesto a un doble. Se mantenía cerca. Aprovechando algunas distracciones defensivas. Ahí está. La linchada personal. Sí. De Paolo Quintero. He pasado en la unión de Colón que cumplió 100 años. Después le cuento algo que tiene que ver con el Gallo, el Mil y los dos milanesios. Entre otros. Ah, mire usted. Qué lista me da. Paolo adentro. Suman seis puntos. Cerró dos libres. Matías Sández con la reposición jugando con Figueroa. Compañeros en aquella selección sub-21. Claro. Juan Gutiérrez afuera. Escola para dos. Que no. El rebote para Barlow. Los cuatro son en defensa. Gibson. Al poste alto para Hawái. Se va para adentro. Frente es cola. Llega la ayuda de Sández. Barlow. Otra vez para Hawái. Sigue buscando. Otra vez para Barlow. Prueba para tres. Que no. El rebote se le escapa en primera instancia. Lo toma en segunda Neville. Fue rápido. Bien para Crawford. El lanzamiento es para tres. Triple para Australia. Un buen recupero. Porque Argentina no pudo hacerse fuerte en el rebote defensivo. Y termina con ese bombazo de Barlow. Últimos cinco segundos. Juan Pablo Figueroa. Le sacó una faltita. Otra falta tonta de Hawái. Que se enoja la primera. Perdón, la segunda. Sí, la anterior además lo dejó condicionado, recordemos. Antideportiva. Se fue Hawái. Tan condicionado estaba que permite el ingreso de Matt Bolstom. Otra torre. Del equipo australiano por lo menos. Sino que hace centímetros. Dos días. Veintiséis años. Adentro. Lanzamiento para Juan Pablo Figueroa. Su primer punto en el partido. Su primer tiro. Uno más para Figueroa. Adentro. Segundo. Salida para Gibson jugando rápido con Barlow. Fue con Tablero. Fue con Tablero. Con Cristal en 45. Carga por la mayor talla, ¿no? Cuando abre las alas al ataque rápido, al contragolpe. Allí tenemos los rebotes. Parejo con leve preeminencia de Australia. Pero el tema. Tres ofensivos, ¿no? El equipo australiano. Y en esa medida, en cierta parte del juego del primer cuarto complica un poco. Tiene razón, David. Veinticuatro a los veintiocho en la zona de la pintura para Argentina. Ahora está Román González para ocupar esa zona y Leo Gutiérrez. Claro. Conmoción para probar de tres. Ahí está. ¡Leo y el triple! La salida es para Gibson. Con la pelota, Neville. Jugando con Barlow. Alca Barlow. Desafía Leo Gutiérrez. Falló. El rebote se levantamos a Barlow. A Neville. ¿Sí? Sí. Esto me parece. Para adentro Gibson. El rebote para Sanders. Primero. El pase para Vega. Sigue Vega. Va para adentro y es doble. Estaba abierto Leo Gutiérrez. En el lado contrario como para recibir un pase largo y tirar de tres puntos. Pero Vega hizo un buen giro hacia el aro con definición de zurda. Primero dos puntos para él. Diez. Sacó la Argentina. Lo tiene Neville jugando con Barlow. La marca es de Sanders. Tira adentro Barlow pero decide al eje de cancha Barlow para el lanzamiento. Falló. Un poco de gol. El rebote de Leo Gutiérrez. Primero. La sube Figueroa. Figueroa. La esconde frente a Gibson. Prepara Cortina. Su compañero en esta temporada Leo Gutiérrez. El pick and roll funciona perfectamente. No tanto el tiro de Leo. La salida es para Gibson. Neville. Marcado justamente por Leo Gutiérrez. Rompe Neville para adentro. Se encuentra con doble marca. Afuera para Croco. Rompe frente a Vega. Para acá. Para allá. Barlow. Llega a la defensa de Sanders. Inglés. Cinco segundos en los de tiro. Sigue Barlow. Hay falta. Tres segundos quedaban. La Román González la primera. La primera del cuarto. Vuelve Inglés. El salto de Román González. Comente en la infracción. Ya estaba complicada la ofensiva del equipo. Ahí está. Llega medio de tiempo. Intenta frenarse. No puede. Lo contacta. La infracción. Le devuelven 24 segundos más de posesión australia. Se fue Crawford. Gibson. Jugando. Boston con Barlow. Espera Leo Gutiérrez. Intenta romper Barlow. Va para adentro. Falta. Lo salgo de la falta. Porque no era tal vez una buena decisión. Otra vez fue hacia adentro a chocar. Pero sobrevivió la falta. Ahí está la penetración. Intenta filtrarse entre Leo Gutiérrez y Román González. La falta lo lleva a la tranquilidad de la línea. A ver si puedo achicar la diferencia. Que otra vez amplió a Argentina. En el arranque del segundo cuarto. Con un parcial de 5 a 0. Primera de Leo. Está Barlow tratando prácticamente de solucionar todo el ataque de Treniano. Solo, ¿no? Se ve tal cual. De hecho con este punto es el octavo. Es el goleador del equipo. Dos de tres desde la línea. Además, cuatro rebotes. Casi participación en los juegos de Beijing donde recordemos también participó Inglés. A Llobarlow. Figueroa. Primero. 7'50 para el final de la primera mitad. El Juampi se apoya en Leo Gutiérrez. Otra vez para Figueroa. Gutiérrez. Sandes. Adentro para Román González. Fuerza la penetración y la falta. De Neville será la segunda. Román González da algún centímetro de ventaja, pero tiene mucha más polenta, ¿no? Sí, exactamente. Ahí estaba intentando pasar de prepo Román González hasta provocar la infracción. Vega jugando con Figueroa. Sale Vega. Ahí va la pelota. Se frena. Juega fuera con Leo Gutiérrez. Se le alcanza Sandes abajo. Defendido por Barlow. Figueroa se levanta para tres. Triple para la Argentina. Sandes cruzó la pintura y la limpió. Se la descargó a Juan Pablo Figueroa que estaba atento para el tiro de tres. Cinco para Juampi. Primer triple en su primer intento. Neville. Barlow. Unos chequeos allá abajo. Está poniendo a Pernodosa, ¿no? Inglés. Cinco segundos en más de tiro. Inglés. Adentro. Muy buen paso. Para Parson es doble. Muy buen paso y buena definición de Parson también de espalda. Los primeros dos del ocho. Bien, marcábamos. Muy buen promedio de altura. Y en este momento en la cancha sobre todo del equipo australiano, ¿no? Cuarta pérdida argentina. Barlow acelera. La falta cortando el ataque rápido por parte del Juampi. La primera para él. La tercera para Argentina, David. Hernández había puntualizado antes el tema a veces de la desproporción que se genera por la diferencia de envergadura física. Antes hubo un bloqueo que le metió Neville, el número 14, a Figueroa. Era tremenda la ventaja que daba Figueroa en ese aspecto. Gibson. Ahí está justamente Neville frente a Román González. Buena defensa de Román González. Sabés que nadie lo entendió a Neville porque le había ganado la posición y tenía toda la posibilidad de meter la pelota con soledad a la zona pintada y todos quedaron atrás. No contento con ello, reclamaba falta de la tercera en un ataque, Román. Por supuesto. Y ya que estamos le pide a una isla. Seguro. Con la pelota Figueroa rompe el Juampi. Juega con Román González. Manotazo robando de Gibson. Manotazo con falta ahora. Una vez y... Dos. No. Dos son las que tiene Gibson. Dos son las que tiene Australia. Parecía que se la robaba la pelota a Gibson, pero reconquistó el balón Román González y vino nomás la falta del base australiano. Salvo Gibson que mide 1'89", los demás arriba del 2 metros 3. Claro. Y va para adentro Román González. En este pasaje del encuentro en Australia, ¿no? La infracción de Gibson es la tercera. Bueno, lo sacó por petizo. Sí, claro. Lo metió a Croft. Le dio un dato a Rafael. 1'93 para Croft. Lo mató a Rafael. Eso es lo que dice ese. Abra un al lado, pum. Usted tiene razón el turco afuera. De cualquier manera, Argentina con un equipo también con jugadores parejos en altura. Aunque da un poco de ventaja en el juego interno, ¿no? Adentro, segundo. Minuto de Australia. Pixar. Una diferencia abrumadora en favor de Argentina, ¿no? 63% contra el 43%. Y está Wayne Gant en cancha. Jugador libre en la actualidad. Terminó su contrato con Alicante. Muy buen porcentaje. Lanzamiento para 3. Triple de Australia por parte de Foreman. Los primeros 3 para él. 4 de 8 para el equipo. Mira qué entrada de Foreman. Persegurta con el pie inglés. 3 para el partido. 3 para el partido. Ahora le falta pelearse con Hernández ahí por recuperar la pelota. Y mirá. Ahí está el lanzamiento que se clavó. Sí, además tiene una cara de nocentón, ¿no? Sí, pero le gusta la fricción, le gusta el rojo. Deli, mala pena. No, no. Figueroa. Abajo para Román González. Mano a mano con Neville. Complicó Román. Igual pudo tirar su ganchito. Qué buen doble de Román González. Incómodo, complicado. Enmarañado. Pero efectivo al fin. 4 puntos para él. La segunda de Leo. Parece que Leo cobró alguna vieja cuenta. Buena presión de Leo. No pudo capturar la bola, pero... Inglés jugando con forma. Inglés. El lanzamiento es para Teres Trinote. Nuevo rebote de Axel Weygan. Primero. Figueroa jugando con Leo Gutiérrez. Figueroa, Gutiérrez, que ahí prueba para tres. Triple para Leo. Amagó primero. Notó que no había rebote. Llevó la bola nuevamente al eje de cancha. ¿Cuándo recibe? 6 puntos para el segundo triple en tres intentos. Neville defendido por Román González. Trojan. En ataque. Levanta la mano el número 12, Forman. Se la marcan a él. Es la primera, la cuarta y penalización para el equipo de Brown. Ahí está Figueroa. Devolución para Leo Gutiérrez. Y la conversión. Ex compañeros en la tena de Córdoba. Lo siento, no. El manotazo Gutiérrez con Inglés. Con Inglés. Un par de corazos. ¡Upa! Tremenda cortina. Román González. El lanzamiento desde afuera de Román. El rebote de Parlow. Quinto. Forman. Inglés. Neville. Le duma la mano con Román para tener que buscar su tiro. Ahí está el lanzamiento. Buen doble del rumbo. Buena definición del grande. Siete para Neville viniendo desde el banco. Figueroa. Weyden. Bien, Vega. Muy buena. Muy buena. Vega. Amagando. Tira a recibir por un lado. Arqueando su cuerpo hacia el otro. Desairando completamente a su defensor y yendo a convertir. Cuatro puntos para él. Falta de Figueroa. Quedó golpeada ahí. La segunda de Figueroa. La cuarta de su tipo. En el eje del cuerpo. El aparato reproductor Maculino. Ahí está. Buena asistencia de Leo Gutiérrez. El movimiento de Vega. Lo dejó solto debajo de la hora para convertir y establecer una buena diferencia de 14. Hernán te pregunto. ¿Cuántos puntos arrimó Australia desde el banco? Desde el banco arrimó 15. O sea, casi la mitad. Ahí, cerquita. Siete son de Neville. Que por uno no es goleador del equipo porque con ocho lo es Barley. Ahí están los números de Inglés en los Juegos Olímpicos de Beijing. El zurdo adentro con los dos. Figueroa jugando con Leo Gutiérrez. Marca Forman. Ahora la tiene Vega. Abajo para Román. Su vuelo con Neville. Cruzado para Axel Weigand. Va para adentro. Manotazo de Barlow. El lanzamiento muy apurado de Weigand. Recuperación de pelota para Australia. Barlow la soltó Neville. Arriba la corrección y el doble. Activo Neville. Nueve puntos, cuatro rebotes. Todos en ataque. Difícil de bloquear también, ¿no? Por su envergadura física. Y lo sentó. Nomás eso fue el encarno titular. Sí, claro. Román González. Figueroa. La cortina de Román. Abierto para Leo Gutiérrez. El lanzamiento para tres. Que no. Buen rebote de Román. No hay falta. Sí, señor. Será de Crawford, el nueve. La primera. Y era el primer rebote en ataque. Tomado por Román González, que tiene cuatro puntos. Dios mío, se podría rebote. Sí. Ahí está el lanzamiento de Leo Gutiérrez. Mira, un toquecito a Neville. Sí. Pequeño. Ese desacomodo al gigante quedó abierto para el rebote. Tal cual. Ahí está Barlow. Y Neville. Viene del otro lado y va a dar la bola. Un lanzamiento de Román González. Cinco puntos para Román González. Tres de tres en la línea. Uno más para Román adentro. 47-35. La tiene Inglés. La marca es de Figueroa. Se apura cruzar. Inglés. Barlow con camino abierto. Llega Leo Gutiérrez tarde. Comete la falta. La tercera de Leo Gutiérrez. Le saltó oportunamente en defensa. El cordobés pidió su movimiento interesante. Barlow. Ahí está. Provoca la infracción en la tranquilidad de la línea. Buscará acortar un poco más la diferencia. Que es de 12 en este momento para el equipo de Hernández. Dos de cuatro desde la línea para Barlow. Que tiene ocho. Barlow. Primero adentro. Una breve discusión entre Formán y Leo Gutiérrez. Algo dijo Formán, Leo Gutiérrez. Directamente. Lo dejó afuera. Una más para Barlow. Adentro. 47 a 37. Sí. Entre Barlow y Neville. 19 puntos. 9 rebotes. Otro corto. Sí, sí, sí. Alguien es terrible. Va para adentro. Leo Gutiérrez. Noble. Bueno. Esta vez penetrando. Haciendo el doble paso y tirando la carrera virtualmente. Ocho puntos para él. Barlow. Llevarlo Con Inglés Viendo el partido de ayer Entre Australia y Brasil En algún momento piso hacer ese guapo Y en medio lo hizo con un equipo muy blando Brasileño, algún codazo Algún empujón Dijimos que no se le ocurra hacer lo mismo Ni con Argentina ni con Uruguay Esta es la respuesta La locura que tiene Inglés Reclama y reclama Ya han participado en Bahía Blanca y en Rosario Pueden mandar un mail a esa dirección Para participar en el sorteo de un viaje A Miami a ver a Wade Leo Gutiérrez Con el lanzamiento triple Mano incandescente 11 puntos para él Su tercer triple en 5 intentos ¿Es el goleador del equipo? Es el goleador del equipo por un punto ¿Y del partido? Sí, claro La pelota para Australia Habilitará Smith Ahí está el remoto de Leo Gutiérrez Deje de cancha Certero objetivo Neville afuera Inglés Ahora defendido por Leo Gutiérrez Inglés se levanta Prueba para 3 Que no Vega con el rebote Segundo La salida es para El Juan Abajo la pone Vega Para Román González Afuera para Leo Gutiérrez Sigue probando Sigue en el tinto de 3 ¡Qué bolazo! Contra la marca de Leo Gutiérrez Una gotera 14 para Leo Gutiérrez Cuarto triple Inglés Pasa entre 2 Se complicó la pérdida Weygan Con la salida para Figueroa Creo que fue de Forman A ver Trías a la mesa de control Marca el 12 Segundo Derechito se fue Weygan Atacar el aro Con decisión Interceptaron el camino Con falta Román González Para un Leo Gutiérrez Que está Muy certero Y que ahora sale Muy aplaudido por la gente ¿Para vos pensabas Que Inglés solamente Protestaba con los rivales? Mirá Se juntaron los 5 de Australia Y salió Insultándolo a todos Maynoldi por Gutiérrez En Argentina Pero el Pediria No se salvó ninguno Adentro el lanzamiento Primer punto para Axel Y ahora está discutiendo Con Burson Pidiéndole una jugada Para él Gracias Por supuesto Uno más de Weygan Que no Allí está Inglés Ahora Subiendo la pelota Para el equipo Se escapó Argentina Decididamente Neville Va para adentro Topetazo De Maynoldi Pal de la conversión Y señor Vale De Trías a la mesa De control El punto número 11 De Maynoldi La falta Neville Pero mejorcito De Australia Me parece Neville Muy activo Sólido Con algunas dificultades Para defender Es cierto Pero un ataque Se ha mostrado Dispuesto De voto De Román González De Román El segundo Primero en defensa Con la pelota Figueroa Sigue Figueroa Intercepta Profford La salida De Sparparlo Cortina durísima De Forman Hay falta De Maynoldi Si no me equivoco Eso marca Esteves En la mesa De control Será la segunda De Leo De Leo Hombre también Del básquetbol Español En el Fuen Labrada Era compañero De Batista Y de Matías Sández Batista El uruguayo El lanzamiento De Parlow Adentro 11 Barlow Si no El rebote Se le escapa A Neville Lo toma Huella Segundo Con la pelota Sube Figueroa Últimos 28 segundos De esta primera mitad Del partido Estamos en vivo Desde Rosario Por Dizeport Vega Para acá Vega Para afuera No puede jugar Con Maynoldi Ahora si Se levanta Y prueba El lanzamiento Para atrás Corto Alcanza a tocar Neville Pero el pilota La tiene Figueroa Esperalo Dice Román González Prepara la cortina Román Cinco segundos Finales Ahí esta Figueroa Salta Neville Figueroa Quedó encerrado Intenta ir para adentro Figueroa Ha terminado Señores La primera mitad Del partido Aquí en Rosario Segundo turno Segunda noche Del Super 4 La Argentina Está ganando Con amplitud Me dijo recién Mecini 57 Para el equipo De Sergio Hernández 42 Para Australia Rumbo Los equipos Al vestuario Tiempo de pausa Estamos en el parque De la independencia Ah La Argentina